¡Hola, hola, hola! ¡Buen día! ¡Buen día, Arilito! ¡Hola! ¿Cómo estás? No olvidé la sartén de hoy. ¡Está caliente, chino! ¡Ponga cola que le voy a hacer! ¡Ay, no, 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 no! ¿Se lo hago? No. ¿Se lo hago? Usted le dice algo caliente y se da vuelta, ¿eh? Es tremendo. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Dígate. No, no, porque quiero hacer algo con esto que si no, a las 11 tenemos que comenzar, porque esto es recipiente, es lo único que puedo hacer es temperar la sartén. Ok. Porque el carácter todavía no lo he logrado. Bien. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy tenemos brownie con helado y... ¡No, Gabo, me sacó lo que yo iba a decir! Ay, bueno, perdón, como preguntó... No, dígalo usted, dígalo, Belén, dígalo. Hoy tenemos brownie con helado y nueces caramelizadas. Muy bien, porque hoy a la mañana se comportó muy mal con toda la gente que trabaja acá. No, son mis amigos. No, no, ya demostró que no. Bueno, vamos a hacer entonces brownies. Hay una señora que Gabo traspapeló. ¿Quién era la señora que nos pidió el brownie? La chica señorita. Ah, se acuerda, sí. Que tiene el problema que el brownie le queda seco. Sí. Y hay que mojarlo, nena. Y la entiendo, sí, sí. Si te queda seco, hay que mojarlo. Ok. El brownie, vamos a hacer una buena receta de brownie. Esta era de mi suegra. Ah, mire. ¿Qué pasó? Sí, me echó. Ah, hizo bien. Me echó. Se dio cuenta. Pero yo le robé un librito con todas las recetas. Ah. Así que bueno. Le quedó buen recuerdo. Vamos a hacer este brownie, es muy rico, en serio. Vamos a hacer receta de brownie. Bien. Mirá, para empezar, comenzar, tengo manteca, es light. Sí, veo. Manteca, el chino quería que lo hagan eso y yo no quiero. Ya está, chino. Hoy se vino rebelde, Ariel. No, no, es que el chino ve todo grande. Dice, habla de usted como si hubiera algo grande. Sí, sí, sí. Y capochón en mano. Bien. Usted va a terminar mal. No el mini, el grande, el extra large. Usted va a terminar mal, se ríe. Usted, ¿es verdad lo que me dijeron? Uuuh. Sí, parámonos, corriendo es verdad que va a terminar. Pero aparte de eso, es verdad que usted cuando va a San Miguel es como un mojigato, toca el timbre. Hola, señor. Cara de nada pone. Sí, Gillo. Tiene razón. ¿Es verdad o no? ¿Que le tiene miedo? Sí. Pánico. ¿Qué me hace así? Es lo que usted me cuenta. Yo no puedo mantener un secreto. Sí, es peligrosísimo usted. Bueno, sí, el seco gabo también. Bueno, a ver, volvamos. Brownies. Por un lado vamos a ir fundiendo. Pongo manteca, chocolate, herví agua, hirvió el agua, la retiro del fuego y dejo cinco minutos al costado del fuego. ¿Se entendió? Sí. No está prendido. No. No está hirviendo a borbotones. Hirvió, retiré, bola arriba. Listo. Sigamos con la receta de los brownies. No me gusta ser reiterativo. A ver. Pero miren cómo casco los huevos. Ay, no, otra vez no, por favor. ¿Eh? ¿Está de dónde aprendí? No, la verdad que no. En la familia... Ingalls. Póngame la música. Ay, qué pesado con la familia Ingalls. Bueno, está bien. Lo marcó de chico esa serie, ¿eh? No, no, me marcó, me marcó. La verdad que yo pensaba, pensaba en Laura, me encantaba a Laurita. Sí. Con las pecas. Ajá. Usted toca todo. Usted me tiene... Revuelve todo. Déjelo. Si yo digo... Toquetón. Es un toquetón. Es como que la gente va a pensar que le engañamos si usted viene en el toquetón. Jamen a mamá, jamán. Y digo, no toca. Usted da vuelta por atrás. Pasa por abajo. Manotea gato. Y viene y toca el chocolate. No. Usted haga toda la primera parte y siga la haciendo si no hace película. Qué meterete que es. Pero no me toque el chocolate. Chino. Chino meterete. Eh, meterete, no. Acuérdense, lo digo en serio. La idea es dejar ahí y no tocarlo. Si no sale, tenía razón el chino. Ok. Y no se lo vamos a contar. Ok. Bueno, huevos. Estamos haciendo los brownies, ¿eh? Sí. Huevos. Azúcar. Hay que batir mucho esto para comenzar. Bien. Nos escribió Antonia. Antonia. Dice que le encanta el programa. Hola, chicos. Los trato así porque los sigo desde el comienzo y ya los considero mis amigos. Es de San Juan. ¿Eh? Es de San Juan. Ah, es de San Juan. Sí, provincia de San Juan. No, que estaba con Juan. No, no. Bueno, Antonia, un beso. Gracias. Grande, San Juan. En la provincia vecina. La vecina. Redalavia. Mendoza. Mendoza, bien. Ariel, te vemos todas las mañanas. Nos encanta cómo cocinas. Tu buen humor. Queremos hacer la selva negra. Ah, un día les hago una buena selva negra. Bien. Muy simple, rica. Realmente muy rica. Cecilia y Olga. Wait a minute. Ok. Estamos haciendo los brownies. Estamos fundiendo manteca, entonces sí, con chocolate. Estamos batiendo a blanco, a blanco. Me llenó de huevos. De este mamí. Estamos batiendo a blanco el azúcar con los huevos. Bien. Estamos ahí avanzando. Esto es otra parte de la receta que tengo que mezclar para poderte mostrar y no engañarte. Mirá, coloco azúcar, voy a hacer un caramelo que se llama caramelo Gabo. Ey, ¿por qué? Porque en realidad es un caramelo a seco. Entonces sería caramelo Gabo. Ah, ok. En serio, pero no es mentira. Se llama caramelo a seco y bueno, caramelo Gabo. Si alguien tiene una receta para que Gabo pueda mejorar, porque sufre como loco, los que siguen el programa, por favor, escríbanle consejos, algo que pueda hacer. Ya me han hecho algún. Sufre, sufre, lágrimas. Es seco común. Muy bien. Gabo, el seco. Bueno. Bien. Ahora, miren, esto yo no lo voy a tocar por ahora, pero es azúcar sin agua, sin nada. Al fuego y no lo toco por un ratito. Ya vamos a ver, yo les voy a marcar cuándo tenemos que tocar. ¿Sí? Sí. No lo mezclo con un tenedor, eso es importante. ¿Cómo va, Chino? ¿Cómo ves eso? Muy bien. Enroscar Muy bien va ¿Puede escribir ya o le falta? No, le faltan 3 o 4 materias todavía A ver, haga su firma Escriba algo Guarda, guarda Ah, en chino, ¿vió? Es tremendo Le mando un beso muy grande a Momo, que nos mira siempre ¿Quién? ¿En Pomó? No, Momo Sí, M-O-M-O ¿Es un sobrenombre? Sí, no sé Bueno, Momo, un beso ¿De dónde es Momo? Mónica Momo, un gran saludo A Momo Se quedaron ahí pensando los dos Bandiriquillos No, no quiero tocar Bandidos Estaba justo Bueno, ahí se empezó a fundir Empecé a ver color caramelo En este momento voy a colocar Un poquitito de manteca Ahí ¿Sí? Ok No tocó nada No revuelve nada Unas nueces Unas nueces Vamos a mezclar dos tipos de nueces ¿Qué hizo, Ariel? No, porque eran las nueces para la receta Pero no importa Tengo más Yo dije, uy, me quedé sin nueces No Bueno No pasa nada Vamos a estar caramelizando las nueces rápidamente Qué rico Como garrapiñadas Como garrapiñadas Bueno, las garrapiñadas se hacen de otra manera En serio le digo Si quiere un diago Bueno, dele Porque hay que ser totalmente La técnica es distinta Así le llevo a mi compañero de la radio Qué buchón Le quiere sacar la comida a la gente acá Cámaras, soniditas, etcétera, etcétera Buenos Aires Se va a quedar sin nada Ya él sabe que él está en la lista Sí, sí, sí Belén viene De los expulsados De a poquito cuando venga no va a haber atril, sillita Por favor Chau, chau, adiós Belén va a estar acá Pero usted es como de mi familia Quizás mañana estando lejos Me arrepienta desde adiós Chau, chau, amor Por favor Muy bien Stop Ya está Vamos a volver a nuestra receta Acá, espero que se vuelva a puse las nueces Se va a volver a fundir el azúcar Y las vamos a retirar